¿Cómo se puede aceptar que en la teoría de las organizaciones las estructuras puedan ser intercambiables de manera que si no funcionan puedan ser removidas de manera funcional? ¿Dónde queda el soporte que es fundamental para dar vida y operación a los sistemas? Yo creo que, a ver, efectivamente las estructuras de una organización deben ser cambiables. Tú sabes, uno de los axiomas de las gestiones es que la estructura sigue la estrategia. Y entonces tú necesitas tener esa capacidad de cambiar las estructuras. Ahora, eso no significa, sin embargo, que tú puedas hacer lo que quieras con las personas, que es una cosa muy diferente. Tú puedes cambiar las estructuras en la medida en que tú respetas los espacios que son propios de las personas. Está muy bien. Alberto Falcón, ¿hay algo en los postulados de Luhmann, nos pregunta, ¿hay algo en los postulados de Luhmann, alguna suerte de crítica a la antigua metodología positivista respecto al estudio de las ciencias sociales? ¿Es revolucionario él con sus antecesores? Yo pienso que sí. Básicamente porque Luhmann es alemán. A propósito de la pregunta tuya sobre... Y él obviamente está en una matriz cultural que secularmente, digamos, ha defendido ciertos postulados en aceptación, en introducción de la complejidad, en este sentido que lo estamos conversando. Es decir, siempre se habla en Europa, digamos, de una especie de tensión entre el pensamiento francés, mucho más adicto a la matemática, a la geometría, al modelamiento, versus el romanticismo alemán, que justamente se levanta en oposición a algún sentido al pensamiento cartesiano. Pero en ese sentido, tú decías que fue una de las primeras personas que escribió una teoría de la sociedad. ¿Hay nuevas que contraataquen? No, no, esta es la única que tenemos todavía. La única que tenemos todavía. O sea, no... Por eso es que es un pensador de tan grande envergadura. De tal... Me entiendo, perfectamente. Carmen Gloria nos pregunta, Según las teorías de Luhmann, ¿qué análisis realiza acerca de los modelos de autoridad dentro de la sociedad? Bueno, yo creo que en parte se relaciona con lo que conversamos antes, que tiene que ver con la desconfianza de intervenciones que son top-down, o sea, que son de carácter jerárquico, van a tener los efectos que predice la persona que quiere intervenir. Esa misma jerarquía. Eso, que hay procesos que son bottom-up, que son al revés. Y nosotros tenemos que ser capaces de hacernos cargo de esa interacción para entender los procesos sociales e institucionales. Pregunta 4, que no es una pregunta. Escribe Isidora Rodríguez. El profesor Darío Rodríguez, como todos saben, fue alumno y amigo de Luhmann. ¿Le pueden decir que todas sus hijas le mandamos felicitaciones y muchos saludos? Gracias, Gloria. Luisa Mora. ¿Puedo hacer así también? Sí, perfecto. Luisa Mora pregunta, Según el pensamiento de Luhmann, ¿cuál sería la explicación o la causa de la crisis económica de Estados Unidos? ¿Una mala comunicación dentro de un sistema llamado economía? Buena pregunta. Aquí te quiero ver. Sí, eso. Aquí tenemos un economista. Gracias, Luisa. Lo puso a la economía. Muchas paréntesis. Bueno, yo creo que hay, en este caso, hay un fenómeno de masa crítica que es bien interesante incorporar. ¿No es cierto? Cuando, las políticas en general desde financieras tienden a tener este efecto de cuando creemos que crezca la economía, nosotros bajamos las tasas, le empezamos a prestar plata a todo el mundo para que aumente el consumo, la inversión, etc. Cuando uno hace eso, empieza a prestarle a personas que quizá no tienen la capacidad de pago que uno esperaría en este ámbito de desregulación absoluta. Y ese es un fenómeno que es no lineal. O sea, las cosas pueden funcionar muy bien hasta que de repente nos dicen quebró Lehman Brothers. Y ahí se produce un efecto dominó en que ahora, en que todos estamos gritando, ¿no es cierto? Pero no sabemos, no sé si es que pasó en este momento el salvataje del Congreso. Yo le diría un tema bien interesante que Lehman trabaja con mucha fuerza, que es el tema de la confianza y las expectativas. O sea, en el fondo, las expectativas se construyen sobre el pasado, pero se proyectan hacia el futuro. Un futuro que es ignoto, que no conocemos y que no tenemos cómo conocer. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto tú empiezas a darte cuenta que te está yendo bien, que los negocios están floreciendo. Y entonces empiezas a decir, bueno, me puedo arriesgar un poco más. Y empiezas a generar un poco más de riesgo, porque en el fondo se sabía. No es que esta gente subcrime se hayan pensado equivocadamente que eran personas con capacidad de pago, o que eran personas no riesgosas. Se sabía que eran riesgosas. Pero si me está yendo tan bien y la economía está floreciendo, quiere decir que esto va a seguir floreciendo. Y entonces esta gente va a poder pagar. Y si yo me arriesgo ahora un poquito más, pagándole a esta gente, préstandole, voy a hacer un negocio que nadie se está atreviendo a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a ver esto que decía Carlos recién. Existe una gran masa de gente que sigue la corriente. Entonces, esto que se empiezan a arriesgar probablemente son algunos, no todos. Pero después los otros dicen, oye, me estoy quedando fuera de este gran negocio. Y entonces, construyo un enorme caudal de expectativas sobre un futuro que sigue siendo ignorado, que todavía no conozco, y que estoy basándome en un pasado que es absolutamente falso. Porque yo tenía también en el pasado antecedentes de que esta gente no podía pagarte. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la trampa. Y ahí se produce la crisis de confianza que te hace caer todo. Eso lo dice el hombre, ¿eh? Nos quedan dos preguntas todavía, antes de que termine el programa. Nos queda poquito el programa. Escrito por José Tomás Guzmán. ¿Qué ventaja presenta el análisis sistémico, Carlos, de la sociedad ante otros métodos de investigación? ¿Cuáles parecieran ser las otras herramientas que la ciencia ofrece que mejor se complementarían con una mirada sistémica hoy? Mira, yo creo que una de las ventajas que tiene es que te permite segmentar un fenómeno social en partes. Estos son subsistemas. Entonces, tú puedes intervenir, por ejemplo, desde modelamiento en algún nivel hasta, digamos, en modelamientos teóricos o aproximaciones teóricas en otro nivel. Por lo tanto, una de las ventajas que tiene es justamente esta multinivelidad. Digamos, tú puedes abordar un fenómeno desde varias capas de profundidad. Los jaujaranas, usted se acordará, los jaujaranas tenían un sketch en que iban a comprar cosas que no correspondían a otro lugar, a la farmacia. Entonces, aquí viene la pregunta. Durante el descanso se pusieron de acuerdo, la pregunta es de contestarla a Carlos. Carlos. ¿Por qué no compramos carne en el banco? Muy bien. Si tú te acuerdas, era un gran programa en el mundo. Bueno, si tú te acuerdas cuando alguien iba a comprar y decía, me puede dar un par de zapatos, por favor. ¿Qué es lo que ocurría? El tipo de la farmacia se sorprendía. Entonces, ¿y por qué se sorprendía? Porque no esperaba que una persona que apareciera en su farmacia quisiera comprar zapatos. ¿Y por qué? Porque de alguna forma el sistema de comunicación ha reducido la complejidad. Entonces, nosotros cuando vamos a comprar zapatos, nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. Estamos coordinados. La persona que vende los zapatos está en un lugar, como se llama, donde dice zapatería. Y nosotros sabemos que si yo voy a ir, entrar en ese lugar, voy a encontrar zapatos. Fenómenos, uno puede pensar en fenómenos más complejos todavía. ¿Por qué nosotros, y aquí voy a hacer una referencia a mi disciplina madre, la economía, y la teoría de precios en particular, los precios traen información. Eso es básicamente, los precios son información. Entonces, si es que existe un temporal en Hawái, por ejemplo, supongamos que nosotros importamos piñas de Hawái. Yo, la verdad es que tengo que pensar si es que se cayeron o no las plantas de piñas para ir a comprar en el supermercado. ¿Van a estar muy caras o no? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a comprar? No, no. Lo único que uno va y va al supermercado y ve cuál es el precio de las piñas. Si subió el precio, es que afectó la plantación. Y eso, en el fondo, es un proceso de algún modo de ajuste de expectativa. Nosotros estamos, el sistema es capaz de producir la información, etcétera, para que nosotros nos coordinemos, para que exista orden social. Claro, lo interesante de lo que decía Carlos, es que en el fondo, los precios, por ejemplo, son un modo de auto-observación de la economía. La economía se mira a sí mismo en sus precios. Cuando empieza a haber una inflación, ella sabe lo que está pasando, porque se mira en sus precios. Sí, hoy día, de hecho, decían que algunos de los datos de la crisis ya están incorporados. Hace algún tiempo, los que habían trabajado antes, algo del... Bueno, la verdad que ha sido muy iluminador. Yo confieso, honestamente, no conocía mucho de Luhmann y ustedes nos han aclarado bastantes dudas. Le deseo lo mejor en el Congreso en los próximos días. Muchas gracias por venir. Y a usted lo dejo invitado para el programa de mañana con Carolina Urrejola, al contexto del día jueves. Escríbanos siempre, aunque no le hayamos contestado a todas sus preguntas, a www.canal13.com Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!